Esta nota es patrocinada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. Úner le da en Navidad la mejor oferta para su negocio. Internet más computador desde 49.414 pesos mensuales. Llévelo hoy y empiece a pagar en febrero. Úner. 604-4666. El teléfono que usted debe marcar para fortalecer su empresa. Microempresas de Antioquia. Empresarios de verdad. Al detectar una oportunidad de negocio y crear empresa en Medellín, la familia Patiño-Gaviria se une y ponen en marcha Tanques y Cocinas. Tanques y Cocinas es una empresa creada en 2002. Realizamos trabajos en acero inoxidable, todo lo relacionado, mesones, cocina integrales y todo lo relacionado con acero. Tanques y Cocinas lleva ocho años de operación. Calidad, cumplimiento y servicio al cliente les ha permitido consolidarse en el centro de la capital de la montaña. La empresa nació muy pequeña, ya era un local muy pequeño y a medida íbamos consiguiendo microcréditos y fuimos ampliando. Empezamos con un solo trabajador y luego ya fuimos creciendo, ya hay dos locales y ya somos seis trabajadores. Mesones para panadería, laboratorios, cocinas y todo lo relacionado con acero inoxidable en todas las medidas son los productos que fabrica y comercializa Camilo en su empresa. La meta en unos años es continuar su consolidación en Medellín y su expansión por los 125 municipios antioqueños.